Hoy hemos dado inicio a nuestra campaña de la recolección de ropa de invierno. Es una campaña en la que venimos trabajando hace más de cuatro años y en este caso estamos haciendo hincapié a lo que es ropa de invierno, de las diferentes edades, tanto de bebés como hasta personas adultas. Todo lo que sea ropa de abrigo. Años pasados hemos llegado a reunir varias colchas, mantas, que la verdad es que todo es útil, todo nos sirve. Esto es una de las tantas campañas en las que nosotros estamos asistiendo a diferentes zonas vulnerables. El mes pasado ya hemos terminado la campaña de recolección de útiles, en las que hemos asistido a una escolita del interior de Santiago, de Pozo Cabado, y ahora damos inicio a esta campaña que es la más grande, digamos, para nosotros. El tiempo de duración, eso lo vamos a ir manejando, pero siempre son más o menos 30 días, ¿sí? Y el destino todavía sí tenemos referencia sobre algunos merenderos, que son los que nosotros normalmente solemos asistir, ¿sí? Pero siempre estamos abiertos a otras opciones. Mira, nosotros y nuestras redes hoy ya hemos publicado el flyer, donde están los números de contacto, que en este caso el número referente es el mío, y también tenemos los distintos puntos de recolección, tanto en zona norte, en el centro y en zona sur. Nosotros tenemos nuestra sede, que está ubicada en la Independencia y Alcina, donde también nos pueden hacer llegar cualquier tipo de donación. Siempre están invitados todos a formar parte de lo que son las campañas sociales de la Peña, socios y no socios. La verdad que sí, por supuesto. Igual, nosotros con el equipo nos encargamos siempre, antes de hacer las entregas, de controlar que las prendas puedan ser utilizadas nuevamente, porque eso también es muy importante, más que nada en los calzados. Nosotros asistimos, como te había comentado anteriormente, en un merendero, en donde hay de todas las edades, desde bebés recién nacidos hasta personas adultas. Así que tratamos de abarcar las distintas edades en todas nuestras campañas. Nosotros tenemos nuestra página en Instagram, Peña Boca de Mi Vida Santiago del Estero, y también en el Facebook.